¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Kobi y hoy os traigo un nuevo... os traigo carne fresca, carne fresca al canal. Os traigo un nuevo contenido, se trata de Doki Doki, club de literatura. Un juego peculiar, pero que esconde... esconde dollos oscuros en su interior. Un juego al que no me ha dicho ningún spoiler, sé de lo que va y demás. Un club de literatura, hasta ahí lo puedo decir. Y nada, es un juego de terror psicológico, aunque aparentemente parezca que no. Y nada, quería aclarar al canal. Durará, creo que como mucho, durará 5 o 6 episodios, si acaso. Y nada, es un juego que se ha convirtido en un juego de culto. Un juego que interactúa con el jugador a través de la cuarta pared. Cuarta pared es en mi... de tú a tú, es que el juego interactúa con el jugador. Es por decir, esta tipa de aquí dice, te he dejado un mensaje en el escritorio, ¿no? Por así decirlo, en el escritorio del ordenador. Entonces, tú sales del juego, vas al escritorio y ahí tienes el mensaje de la tipa que te ha escrito. Es algo así. No sé cómo podremos hacerlo, pero ya iremos mirando. O va creando archivos según le apetezca el juego. Y algo así. Así que nada, vamos a comenzar juego nuevo. ¡Ey! Ve a una molesta chica acodiéndose a mí desde lejos, agitando los brazos en el aire, como si fuera totalmente ajena a cualquier atención que pudiera atraer a sí misma. Yo no soy de mucho hablar en público, así que el leer bastante y el hablar bastante me seca la garganta, así que más de una vez me oiréis bebiendo agua. Esa chica es Sayori, mi vecina y buena amiga desde que éramos niños. Ya sabes, el tipo de amiga que nunca te verías haciendo hoy, pero que funciona porque ustedes se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar en la escuela en días como este, pero a partir de la secundaria ella se quedaba dormida más y más, y más frecuentemente, y yo me cansaría de esperar. Pero si ella va a perseguirme así, casi me siento mejor huyendo. Sin embargo, solo suspiro y me paro frente al paso a peatones, dejando que Sayori me alcance. Otra vez me quedé dormida, pero esta vez te atlapé. Tal vez solo porque decidí detenerme y esperarte. ¿Eh? Dices eso como si pensaras en ignorarme. Eso es grosero, Gobi. Bueno, si la gente te mira por actuar largo, entonces no quiero que piense que somos pareja o algo así. Bien, bien. Pero de todas formas, me esperaste. Supongo que no puede ser malo aunque quieras. Como digas, Sayori. Cruzamos la calle juntos y nos dirigimos a la escuela. A medida que nos acercamos a las calles, se llenaban cada vez con más estudiantes haciendo su viaje diario. Por cierto, Gobi, ¿ya has decidido un club para unirte? ¿Un club? Ya te dije, realmente no estoy interesado en unirme a ningún club. Y tampoco he estado buscando. ¿Eh? Eso no es verdad. Me dijiste que te unirías a un club de este año. ¿Lo hice? Estoy seguro de que es posible de... Es posible que lo haya hecho en una de nuestras conversaciones en la que no te hago ni caso. A Sayori le gusta preocuparse un poco por mí cuando estoy perfectamente contento por ser un chico promedio mientras gasto mi tiempo libre en juegos y anime. Uh. Estaba hablando acerca de cómo me preocupaba que no aprendieras a socializar o tener alguna habilidad antes de la universidad. Tu felicidad es realmente importante para mí, ¿sabes? Y sé que eres feliz ahora, pero moriría con solo pensar que te convertirías en un nini en unos pocos años porque no estás acostumbrado al mundo a leer. Si me veis fuera de España, ni ni es, ni trabaja, ni estudia. Es un término un tanto curioso aquí. Confía en mí, ¿sí? No me hagas seguir preocupándome por ti. Bien, bien. Voy a ver algunos clubs y eso te hace feliz, pero no prometo nada. Al menos me promete que intentarás un poco. Sí, supongo que te prometo eso. ¿Por qué me dejo hacerse emborneado por una chiqueta tan despreocupada? Más que eso, me sorprende que incluso me haya permitido acceder a ella. Supongo que al verla preocuparse tanto por mí me dan ganas de tranquilizarla un poco. Incluso se exagera todo lo que tiene dentro de su cabeza. El día escolar fue tan común como siempre y se acabó antes de que me diera cuenta. Después de empacar mis cosas, miro inexpresivamente a la pared buscando un gramo de motivación. Club. Sayori quiere que cheque algunos clubs. Creo que no tengo más remedio que comenzar con el club de anime. ¿Hola? ¿Sayori? Sayori debe haber entrado al salón de clase mientras yo estaba distraído. Mira a mi alrededor y me doy cuenta de que soy el único que queda en el aula. Creo que leo demasiado el labio, ¿no? Voy a intentar leer un poquito más despacio. Pensé que podías la parte saliendo del aula, pero te hubiese entrado aquí, así que entré. Honestamente, eres peor que yo algunas veces. Estoy impresionada. No tienes que esperarme si eso te va a llegar tarde a tu club. Bueno, pensé que tal vez necesitabas un poco de aliento. Así que pensé, ya sabes, qué cosa. Bueno, que podías venir a mi club. ¿Sayori? Sí. No hay manera de que vaya a tu club. Eh, grosero. Sayori es vicepresidenta del club de literatura. No es que fuera consciente de que ella tenía algún interés en la literatura. De hecho, estoy seguro de que ella solo lo hizo porque pensó que sería divertido ayudar a comenzar un nuevo club. Como ella fue la primera en montar literatura después de la que propuso el club, heredó el título de vicepresidente. Dicho esto, mi interés en la literatura es incluso menor. Sí, voy al club de anime. Vamos, por favor. ¿Por qué te importa tanto de todos modos? Bueno, como que le conté ayer al club que traería un nuevo miembro. Inazuki hizo pastelillos y eso. Jejeje. Eh, no hagas promesas que no puedes cumplir. No puedo decir si Sayori es realmente una cabeza hueca. O si ella es tan astuta como para haber planeado todo esto. Dejé escapar un largo suspiro, como yo ahora mismo. Uff, niño. Niño, niño. Bien, voy a pasar por un pastelillo, ¿está bien? Sí, vamos. Y así, hoy marca el día el que vendí mi arma por un pastelillo. Abrumado, sigo a Sayori por la escuela y al piso de arriba. Una sesión de la escuela que la vez visito, generalmente utilizada para clases y actividades de tercer año. Sayori, llena de energía, abre la puerta del aula. Chicas, el nuevo miembro está aquí. Te lo dije, no me llaves nuevo miembro. ¿Eh? Mira mi dador de la habitación. Bienvenido al club de literatura. Es un placer conocerte. Sayori siempre dice buenas cosas de ti. ¿En serio? ¿Te dijiste un chico? ¿Qué manera de matar la atmósfera? ¡Ah, Kobe! ¡Qué buena sorpresa! Bienvenido al club. Todas las palabras se me escapan en esta situación. Este club está lleno de chicas increíblemente lindas. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Si quieres decir algo, dilo. Lo siento. ¿Natsuki? La chica con la actitud agria cuyo nombre aparentemente es Natsuki es una que no le conozco. Su pequeña figura me hace pensar que probablemente es de primer año. Ella es quien hizo los pastelillos, de acuerdo a Sayori. Podéis ignorarla cuando se pone de mal humor. Sayori dice eso en voz baja en mi oído y luego se vuelve así las otras chicas. De todas formas, esta es Natsuki, siempre llena de energía. Y esta es Yuri, la más lista del club. No diga eso. Yuri, quien parece comparablemente más madura y tímida, parece tener dificultades para mantener esa al día con personas como Sayori y Natsuki. Ah bueno, es un placer conocerlas ambas. Y parece que ya conoces a Mónica, ¿verdad? Así es. Es genial verte de nuevo, Kobe. Mónica sonríe dulcemente. Nos conocemos, bueno, tal vez hablamos, pero estábamos en la misma clase el año pasado. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase, inteligente, hermosa y atlética. Básicamente completamente fuera de mi alcance. Entonces, sondeéndome tan genuinamente se siente un poco... Sí, es genial Mónica. Siéntate Kobe, hicimos sitio para ti en la mesa, para que te puedas sentar junto a mí o Mónica. Iré por los pastelillos. Ey, yo los hice, yo voy por ellos. Perdón, me emocioné un poco. Entonces, ¿y si también agoté? Las chicas tienen algunos escritorios puestos para formar una mesa. Como Sayori mencionó, se ha aplicado para que haya un espacio al lado de Mónica y el espacio al lado de Sayori. Natsuki y Yuri caminan hacia la esquina de la habitación, donde Natsuki toma una bandeja envuelta y Yuri abre un armario. Aún incómodo, toma asiento al lado de Sayori. Natsuki le regresa con orgullo a la mesa, con la bandeja en la mano. Bien, ¿están listos? ¡Tadán! ¡Wow! Natsuki levanta el papel de aluminio de la bandeja para revelar una docena de pastelillos blancos y esponjosos decorados para que parezcan pequeños felinos. Los picos están dibujados con glaseados y pequeños tosos de chocolate se utilizaron para hacer las orejas. ¡Qué lindo! No tenía ni idea de que fuera tan buena horneando Natsuki. Jeje, bueno, ya sabe. Se las púrense y tomen uno. Sayori toma uno primero, luego Mónica, y yo las sigo. ¡Está delicioso! Sayori habla con la boca llena y ya ha logrado ponerse glaseado en la cara. Giro el pastelillo con los dedos buscando el mejor ángulo para tomar un bocado. Natsuki está callado. No puedo evitar notar su mirada furtiva en mi dirección. ¿Está esperando a que lo muerda? Finalmente lo hago. El glaseado es dulce y lleno de sabor. Me pregunto si lo hizo por su cuenta. Está muy bueno. Gracias, Natsuki. ¿Por qué me agradeces? No es como que... No he escuchado esto en ninguna parte antes. Los haya hecho para ti, o algo así. ¿Eh? Creí que técnicamente lo hiciste, Sayori dijo. Bueno, tal vez, pero no para ti. Tú sabes, para ti, tonto. Muy bien, muy bien. Denuncie la extraña lógica de Sayori y descarto la conversación. ¡Tampor culo! Yuris regresa a la mesa cargando un jugo de té. Ella coloca cuidadosamente una taza de té enfrente de cada uno de nosotros, antes de colocar la tetera al lado de la bandeja de pastelillo. ¡Uff! 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 Guardo un jugo de té completo en el salón de clase. No te preocupes, los profesores no dieron permiso. De todas formas, una taza de té me ayuda a disfrutar más de un buen libro. Ah, y yo supongo... Eje, no te intimides. Yuri solo está tratando de impresionarte. ¿Eh? Esa no es insultada. Yuri mira hacia otro lado. Esa no es mi intención, ¿sabes? Te creo. Bueno, el té y la lectura pueden no ser un pasatiempo para mí, pero al menos disfruto del té. Me alegro. Yuri sonríe debilmente en alivio. Mónica levanta la maceja y luego sonríe. Así que, ¿qué te hizo considerar el club de literatura? Mmm, esa pregunta me asustó. Algo me dice que no debo decirle a Mónica que fui prácticamente atrasada aquí por Sayori. Bueno, no me he unido a ningún club y Sayori se ve realmente feliz, así que... Está bien, no te avergüences. Haremos que te sientas como en casa, ¿vale? Como presidenta del club de literatura, en mi trabajo es ser el club divertido y emocionante para todos. Mónica, estoy sorprendido. ¿Cómo es que decidiste empezar tu propio club? Probablemente podrías ser miembro de la junta de algunos de los clubes más importantes. ¿No eras líder del club de debate del año pasado? Ja, bueno, ya sabes. Para ser honesta, no puedo soportar toda la política en torno a los principales clubes. Se siente como nada más que discutir sobre el presupuesto y la publicidad y cómo prepararse para los eventos. Prefiero tomar algo que personalmente disfrute de hacer algo especial con él. Y si alienta a otros a entrar en la literatura, entonces estoy cumpliendo ese sueño. Realmente Mónica es una gran líder. Yuri también asiente de acuerdo. Entonces, me sorprende que todavía no haya más personas en el club. Debe ser difícil comenzar un nuevo club. Podrías ponerlo de esa manera. No muchas personas están muy interesadas en poner todo el esfuerzo para comenzar algo nuevo. Especialmente cuando es algo que no llama tu atención, como la literatura. Tienes que esforzarte para convencer a la gente de que es divertido y que vale la pena, pero hace que los eventos escolares como el festival sean mucho más importantes. Estoy segura de que todos podemos hacer crecer este club antes de graduarnos. ¿No es así, chica? Sí, sí, haremos lo mejor. Lo sabes. Todas con entusiasmo están de acuerdo. Estas chicas son tan diferentes todas interesadas en el mismo objetivo. Mónica debe haber trabajado muy duro solo para encontrar a estas tres. Tal vez es por eso que todas estaban tan encantadas con la idea de un nuevo miembro uniéndose. Aunque todavía no sé si puedo seguir el ritmo de su entusiasmo por la literatura. Así, Kobi, ¿qué tipo de cosas te gusta leer? Bueno, teniendo en cuenta lo poco que he leído estos últimos años, realmente no tengo una buena manera de responder a eso. Manga. Murmuramos bajas medio en broma. Le depende la cabeza de Nasuki y se levanta en mil direcciones. Parece que quiere decir algo, pero se queda callada. No lees mucho, supongo. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. De todas formas, ¿qué hay de ti, Yuri? Bueno, veamos. Yuri taza el borde de su taza de té con su dedo. Mis favoritos son generalmente novelas que construyen mundos de fantasía profundos y complejos. El nivel de creatividad y artesanía detrás de ellos es increíble para mí. Y contar una buena historia en un mundo tan extraño es igualmente impresionante. Yuri continúa claramente apasionada por su lectura. Parecía tan reservada y tímida desde el momento en el que entré, pero es obvio que la forma en la que sus ojos brillan se encuentra subcomodidad. En el mundo de los libros, no en las personas. Pero ya sabes, me gustan muchas cosas. Las historias con profundos elementos psicológicos generalmente me sumergen también. No es sorprendente como un escritor puede aprovecharse tan deliberadamente de tu propia falta de imaginación. De todos modos, he estado leyendo mucho Otloro últimamente. Ah, leer un libro de Tetloro una vez. Digo desesperadamente eso, con lo que me puedo identificar a un nivel mínimo. Este ritmo, Yuri podría estar teniendo la conversación con una piedra. ¿De verdad? No hubiese esperado eso, Yuri. Para alguien tan gentil como tú. Creo que podrías decir eso, pero si una historia me hace pensar o me lleva a otro mundo, entonces realmente no puedo dejarlo. El Otlor surrealista a menudo tiene mucho éxito en cambiar la forma de mirar el mundo, aunque solo sea por un breve momento. Uff, odio el Tetloro. Oh, ¿por qué? Bueno, yo solo... Los ojos de Nazuki se vuelven a cien por una fracción de segundo. No importa. Es cierto, usualmente te gusta escribir cosas lindas. ¿No es así, Nazuki? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Dejaste un trozo de papel en la última de unión del club. Parecía que estabas trabajando en un poema llamado... No lo digas en voz alta, loco. No lo digas en voz alta, loca. Y... Degrésalo. Bien, bien. Eje, tus pastelillos, tus poemas, todo lo que hace es tan lindo como tú. Sayori se siente detrás de Nazuki y pone sus manos sobre sus hongos. No soy linda. Nazuki, ¿escribes tus propios poemas? Eh, bueno, supongo que a veces. ¿Por qué te importa? Creo que es impresionante. ¿Por qué no los compartas algún día? No. Nazuki desvía la mirada. No te gustaría. Ah, ¿aún no eres una escritoria confiada? Entiendo lo que Nazuki siente. Compartir ese nivel de escritura toma más que seguridad. La verdadera forma de escribir es escribir para ti mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores exponiendo tus vulnerabilidades y mostrando incluso los alcances más profundos de tu corazón. ¿Tienes experiencia escribiendo también, Yuri? Quizás si compartes parte de tu trabajo puedes darle un ejemplo y ayudar a Nazuki a sentirse lo suficientemente cómoda para compartir el de ella. Supongo que es lo mismo para Yuri. Ah, quería leer los poemas de todos. Eh, nos sentamos en silencio por un momento. Muy bien, tengo una idea, chico. Nazuki y Yuri miran con curiosidad muy rica. Vámonos a casa y escribamos un poema. Entonces la próxima vez que nos veamos todos lo compartiremos entre nosotros. De esta forma todos estaremos a la par. Sí, hagámoslo. Además, ahora que tenemos un nuevo miembro, creo que nos ayudará a todos a sentirnos un poco más cómodos y a fortalecer el vínculo del club. ¿No es así, Kobi? Mónica me sonríe cálidamente una vez más. Espera, aún hay un problema. ¿Eh? ¿Qué es? Ahora que volvemos al tema original de mi incorporación al club, sin lo dejo hago lo que he tenido en mente. Nunca dije que me uniría a este club. Sayori pudo haberme convencido de pasar por aquí, pero nunca tomé ninguna decisión. Todavía tengo otro club que mirar y... Perdí mi tren de pensamiento. Las cuatro chicas me miran con ojos abatidos. Pero... Lo siento, pensé... Hmm... Kobi, todas ustedes... Estoy indefenso contra estas chicas. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión clara cuando no es así? Es decir, sin escribir pro... Problemas no. Escribir poemas es el precio que tengo que pagar para poder pasar cada día con estas hermosas chicas. Bien, decidido. Me uniré al club de literatura. Los ojos de las chicas iluminan. Sí, estoy tan feliz. Sayori me rodea con su brazo saltando arriba abajo. ¡Ey! Realmente me asustaste por un momento. Sí, realmente si le hubieras venido por los pastelillos estaría muy enojada. Entonces, esto lo hace oficial. Bienvenido al club de literatura. Ah, gracias, supongo. Bien, ¿todo el mundo? Creo que con eso podemos finalizar oficialmente la reunión hoy con una buena nota. Recuerden la tarea de esta noche. Escribiré un poema para atraer a la próxima reunión, para que todos podamos compartir. Mónica me miró una vez más. Kobe, quiero ver cómo te expresas. Sí, realmente puedo impresionar a la tarea de la clase Mónica con mis mediocres habilidades de escritura. Yo siento la ansiedad creciendo dentro de mí. Mientras tanto, las chicas continúan tardando mientras Yuri y Nasuki limpian la comida. Ey, Kobe, ya que estamos aquí, ¿quieres caminar juntos a casa? Es cierto. Sayori y yo nunca volvíamos a casa juntos porque siempre se quedaba después de la escuela para ir a los clubes. Claro. Yay. Yay. Con eso los dos nos vamos del salón del club y nos dirigimos a casa. Durante todo el camino mi mente vuela pensando en las cuatro chicas. Sayori, Nasuki, Yuri y Mónica. Chavales, una preguntita. Dejaré una encuesta por aquí arriba. Respondérmela por favor, os lo pido. ¿A quién nos ligamos? ¿A esta? ¿A esta? ¿A esta? ¿O a esta? Según quién me digáis. Me la intento ligar. Que... Tiene pinta todas de querer un poquito de tema aquí con nosotros, eh? Así que... Contestarme en la encuesta de arriba a la derecha. Y en el próximo video, nos ligamos a esa tipa, eh? ¿Realmente estaré feliz de pasar todos los días después de la escuela en un club de literatura? ¿Quizá tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas? Muy bien. Solo tendré que aprovechar al máximo mis circunstancias y estoy seguro de que la buena suerte me encontrará. Y supongo que eso comienza con escribir un poema esta noche. Es el momento de escribir un poema. Lies las palabras que a tu mismo o a los favoritos le gustarán. Algo pasará con quien le guste tu poema más. Uh... O sea, toca elegir y según la palabra le gustará a una chica o a otra. Mónica, no sé por qué una sola aquí. Supongo que más adelante. Sabla. Pues nada amigos, dejaremos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado este Doki Doki Club de Literatura. Y... Y nada. Acordaos de ponerme la cuesta. Para así intentar elegir las palabras que más se acomoden a que nos intentaremos ligar. Un buen like y una suscripción se agradece para seguirme trayendo más vídeos y Doki Doki al canal. Y... Nada. Gracias por ver como siempre y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!